Hola a todos, bienvenidos al canal de Kimidori una semana más os traigo un tutorial este tutorial va a ser para crear estas llamas o alpacas están hechas con cartón y son perfectas para decorar nuestros diarios de verano y también para enviar en nuestros snayments lo primero que vamos a hacer es con nuestra plantilla que os recuerdo la tenéis descargable en el cuadro de información del vídeo con nuestra plantilla pues vamos a pasar el dibujo a un cartón yo estoy utilizando un chipboard de estos de scrapbooking podéis utilizar un cartón de una caja de cereales un cartón así que sea un poquito rígido pero tampoco demasiado y lo recortamos una vez recortado pasamos a pintarlo en blanco yo estoy utilizando gesso pero podéis utilizar cualquier pintura blanca que tengáis y es importante que al menos en la parte de delante quedarle más blanco posible y no os olvidéis también de pintar la parte de atrás y los contornos es decir todo el borde este porque si no se verá de color cartón si hace falta una vez seco veis que no queda suficientemente blanco sobre todo ya os digo en la parte de delante pues le damos una segunda capa por detrás no hace falta dar dos capas porque como va luego pegado un papel pues tampoco es importante que quede demasiado blanco yo creo que con una capa por detrás es suficiente ahora con una pintura yo estoy utilizando un acrílico de la marca Amsterdam de color beige clarito voy a pintar el morrito y las patitas como veis es un color beige muy muy clarito ahora este paso es totalmente opcional yo utilizo esta acrílica perlada para darle este acabado perlado o metalizado a la zona esta donde hemos pintado en color beige estoy utilizando la Amsterdam perlada de color blanco ahora con un papel pinocho o papel crepé que dependiendo de la zona donde viváis se llama de una manera o de otra lo doblamos a unos dos centímetros y cortamos una tira creo que para una alpaca con dos o tres tiras tenéis más que suficientes pero bueno si tenéis pensado hacer más de una pues cortar más para que así tener para todas las alpacas que queráis hacer lo primero que hacemos con la tira es colocarla en la parte de abajo de la patita y marcar con un lápiz por donde va la figura cortaremos el trocito que necesitamos y ahora le vamos a cortar unos flecos sin llegar a cortar hasta arriba porque si no se nos rompería el papel lo que queremos es que quede así como unos flequitos los flequitos de la parte de arriba los cortaremos un poquito más de largo así nos quedarán dos líneas una con unos flequitos más largos que queda abajo y la de arriba con los flequitos más cortos y ahora pasamos a pegarla sobre el cartón y repetiremos el proceso exactamente igual para la otra patita después de esta patita ya vamos a empezar con el cuerpo cogemos la tira la ponemos un poquito por encima de las tiras de las patitas que se sobrepongan un poquito y la cortamos a lo largo hacemos los flequitos que no lleguen no llegamos a cortar hasta arriba del todo hacemos lo mismo abrimos los cortamos de largo uno de los lados del que queda arriba y colocamos ya os digo en la parte de arriba sobreponiéndolo un poquito a los flequitos que habían abajo y seguimos el mismo proceso hasta llegar a la parte de arriba del lomo de la alpaca donde empezaría el cuello y para el cuello vamos a seguir el mismo proceso solo que esta vez serán las tiras las cortaremos un poquito más cortas porque el cuello es más finito y seguiremos haciendo lo mismo hasta la zona donde empieza el morrito para la zona del morrito lo que hacemos es poner la tira y con un lápiz vamos a marcar así como una curva que será la curva de la cara la marcaremos con un lápiz más o menos a ojo y la recortaremos una vez hecho esto antes de pasar a los flequitos vamos a coger la siguiente tira y vamos a marcar por donde va la línea a continuación esto nos ayudará después a que todas vayan continuadas es decir que la curva nos quede perfectamente alineada y seguimos lo mismo hasta la parte de arriba de la cabeza y cortamos estas tres tiras una vez cortadas pues ya podemos empezar el proceso de hacerle los flequitos abrir con cuidado y cortar de largo los flequitos que van en la parte de arriba e ir pegándolos en esta zona intentando que quede bien alineado tal y cual las hemos ido cortando para las orejitas vamos a hacer lo mismo que hicimos con las patas poner el papel encima marcar con un lápiz por la parte de atrás cómo va, por dónde va la zona de la oreja recortaremos y una vez recortada la forma pues ya pasamos a hacerlo de los flequitos para la zona de la zona de la zona de la zona de la zona la parte más complicada quizá para mí es la de la oreja ya que al ser tan pequeñita hay que tener un poquito de traza a la hora de cortar para no acabar cortando todo el papel para tapar la punta de la oreja lo que vamos a hacer es poner un poco de pegamento por delante y por detrás y con un trozo de papel no muy grande lo que vamos a hacer va a ser ir envolviendo el papel alrededor de la punta y si hace falta retorcemos un poquito la punta para darle la forma si nos queda mucha puntita lo acabamos cortando para que no acabe pareciendo un cuerno bien, para la cola vamos a coger uno de los trozos de papel doblado pondremos un poco de pegamento delante y detrás de esta zona de la esquinita y vamos a empezar a envolver este papel alrededor y lo retorcemos un poco una vez hecho esto lo que hacemos con las tijeras es hacer unos flecos ¿veis? sin llegar a cortar hasta arriba ¿vale? y lo abrimos un poquito con los dedos para que quede así la cola como despeinada con un rotulador de punta fina pasamos a hacer el ojito lo podéis hacer primero con un lápiz y después repasarlo con un rotulador para el morflete se lo voy a pintar con un acrílico de color rosa bebé y con ayuda de un pincel finito pues le haré la redondita justo debajo del ojo para la manta de la alpaca vamos a necesitar dos semicírculos de papel de scrap podéis utilizar otro papel de colores o cartulina uno más grande que el otro los pondremos el más pequeñito encima del más grande y los podéis pegar o yo lo que he hecho es hacerle una costura para que quede como más efecto maltita después con un poco de cola blanca yo estoy utilizando en vez de cola blanca tal que glue por detrás le he pegado una cinta de madronos con una tira de papel pinocho en este caso de color rosa de unos dos centímetros de ancho le vamos a hacer una doblez a unos dos centímetros también y la vamos a recortar después haremos unos flequitos igual que cuando hicimos con la blanca lo vamos a abrir pero ahora en vez de cortar lo que vamos a hacer va a ser ir enrollándolo ¿veis? sobre sí mismo haciendo como un rulito lo primero que haremos será retorcerlo un poquito ¿veis? girarlo o darle algunas vueltecitas así y luego poner una cinta o un lazo en mi caso estoy usando un lazo amarillo por el medio y lo volvemos a retorcer un poquitito para que se aguante en esta posición bien, lo que necesitaremos será un lacito con dos borlas y otro con una pasaremos a pegar lo que sería la mantita sobre el lomo de la alpaca o de la llama y luego los lazos lo que haremos será pegarlos por la parte de atrás también con un poco de pegamento o cola, lo que tengáis si hace falta las borlas si os quedan muy largos los flecos los podéis cortar porque los míos al final quedaron demasiado largos y ya me veréis ahora también cortarlos de largo un poquito como último detalle le he pegado una flor en la oreja la parte de delante ya la tenemos toda acabada vamos a pasar a la parte de atrás en esta voy a hacer una shaker como una shaker card y lo que he hecho primero ha sido con ayuda de la plantilla me he recortado pues la misma ciclueta pero en papel de scrap le he colocado un trozo de papel acetato encima y le he hecho una costura alrededor ¿veis? y una vez cosido le he recortado todo el acetato alrededor que sobraba es importante que dejéis una apertura un trocito sin coser para que ahí podamos meter pues todo lo que lleva la shaker card que si lentejuelas que si purpurina lo que tengáis yo me he hecho esta especie de embudo pequeñito con un trocito de papel que tenía por ahí del recorte y por ahí estoy poniendo pues estas cuentas o avalorios super pequeñitos después añadiré un poquito más de la glitter chunky esta de la marca Darice y después una vez ya puesto todo lo que quiero que lleve dentro la shaker card lo que hago es cerrar la costura que estaba el trocito que estaba abierto y ahora pasaremos a pegarla sobre nuestra alpaca para ello voy a utilizar cinta de doble cara pero también podéis utilizar cualquier otro tipo de pegamento para decorarla lo que he hecho ha sido pegar una pegatina creo que es de la colección Oasis de Cray Pepper y la he pegado sobre un trocito de papel amarillo que es de la colección Woodpipes también de Cray Pepper y esto lo he pegado con un poquito de foam sobre la shaker ahí en medio y luego la he decorado con unos en Emil Dodge y algunas estas hojas hechas con el troquel de O Knife otra idea que podéis hacer con vuestra llama alpaca o como queráis llamarle es en vez en vez de hacer una shaker es hacer un bolsillito donde incluir pues pegatinas o algunas etiquetas para nuestras pemples o nuestros snimels lo que he hecho ha sido coger un trocito rectangular del tamaño del lomo de la alpaca y coserlo por los lados y por abajo dejando la abertura de arriba para poder incluir pues eso las pegatinas las etiquetas lo que queráis y así han quedado finalmente espero que os haya gustado darle al like suscribiros al canal y nos vemos pronto con nuevos vídeos